Ella es peligrosa, no quiere amor, tampoco rosa Ella es callejera y peligrosa Ella es peligrosa, no quiere amor, tampoco rosa Ella es callejera, peligrosa Here we go, peligrosa No quiere amor, tampoco quiere rosa Ella es callejera y peligrosa Sabe de pistola y otra cosa, peligrosa Ella es curiosa y también furiosa No la tocan, no le llegan, tampoco no quiere que la chocan Porque es peligrosa Ella es peligrosa, oh shit Ella sí melea como una cosa bien loca Una batidora y rafletea y sabonea Ella tiene pistola y sabotea, oh shit Ella sabe de estar en la calle Le gusta meñar duro en la calle Le gusta el rafleteo duro por la calle Ella es peligrosa y todo el mundo no sabe Porque peligrosa Ella no quiere amor, tampoco rosa Ella es callejera y peligrosa Sabe de pistola y otra cosa, peligrosa Si curiosa y también furiosa y no la tocan No le llegan y no la tocan y la chocan Porque ella es peligrosa My, me gusta tu manera Ay, eres peligrosa y te voy a ver tonight Oh shit, dale it Alright, ja, ja Ay, me gusta la manera que tú lo mueves, my Peligrosa, dale tú a ser mi mai Oh shit, el destino de tonight Peligrosa Rosa Oh shit, no te gusta la rosa Pero yo te voy a hacer una carona Oh my God, morante y mi rosa Pero no cabrona Porca la rosa Encerrosa Encerrosa Encerrosa